Te entregó su vida En cada mañana Todo el sentimiento De su corazón Puso su esperanza en ti Su único sueño Pero engañaste porque era mentira tu amor Mentira tus besos, las falsas palabras De que el juramento que hiciste en el mar Testigo las olas, testigo la arena de tu falsedad Perdo su cariño, verdad su pasión Mentira el latido de tu corazón Mentira el castillo que le prometías Mentira tu amor Le hiciste sufrir y le hiciste llorar Le hiciste una herida Toda su pasión, ilusión, inocencia mataste con tu traición Nunca valoraste su amor Ella te burlaste Ahora le pides perdón Pero ella no cree en ti Mentira tus besos, las falsas palabras De que el juramento que hiciste en el mar Testigo las olas, testigo la arena de tu falsedad Perdón, 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 perdón Tu amor, perdas un cariño No entiendo por qué Si tanto te amaba con mucha pasión Mentiras, mentiras, mentiras Tu amor, perdas un cariño Mentiras, cariño, amor Mentiras, tu amor Compasión, agón al ver Tu sabor y sentimiento Tu le decías que le querías Mentiras, tu le jurabas que le amabas Mentiras, era mentira solo palabras Mentiras, porque de ella tu te burlabas Por ese amor ella lloró Mentiras, por ese amor ella sufrió Mentiras, todo lo que en ella había Mentiras, hasta fe con tu traición Mentiras, tus besos Verdad, su pasión Mentiras, tus besos Verdad, su pasión Mentiras, tu amor Mentiras, tu amor Mentiras, tu amor